Vivo enamorado de ti Mira yo no puedo sentir, yo te quiero y tú lo sabes muy bien Te lo juro yo te haré feliz, y dime que me quieres también Vivo enamorado de ti, siempre me lo dice el corazón Vivo enamorado de ti, lo digo cantando esta canción Vivo enamorado de ti, cada día te quiero más y más Vivo enamorado de ti, y olvidarte no podré jamás Ven, ven, dígame tu amor, nunca te arrepentirás Quiero sentir tu calor, ven, ven y bésame más Vivo enamorado de ti, de que muero, me muero por ti Vida mía te quiero decir, que vivo enamorado de ti Mira yo no puedo sentir, yo te quiero y tú lo sabes muy bien Te lo juro yo te haré feliz, y dime que me quieres también Vivo enamorado de ti, siempre me lo dice el corazón Vivo enamorado de ti, lo digo cantando esta canción Vivo enamorado de ti, cada día te quiero más y más Vivo enamorado de ti, y olvidarte no podré jamás Ven, ven, dígame tu amor, nunca te arrepentirás Quiero sentir tu calor, ven, ven y bésame más Ven, ven, dígame tu amor, nunca te arrepentirás Quiero sentir tu calor, ven, ven y bésame más Quiero sentir tu calor, ven, ven, ven y bésame más No, espero, ven, ven y bésame más